Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, únete al show más canallita de la radio. Me doy cuenta que siempre empieza la sección igual, ¿eh? Digo siempre, únete al show más canallita de la radio. Tengo muy poco repertorio, también te tengo que decir. Pero bueno, te voy a recordar que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella, como si estuviera escenando en un camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena, a darlo todo. Calle Cura Femenina número 16, pegada a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. El camerinoruzafa.com, el camerinoruzafa.com es su página web. Métete en TripAdvisor y verás que lo que estoy diciendo es todo cierto, todo verdad. Oye, también te puedes meter, porque te estamos esperando en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también estamos siempre, ahí no te esperamos porque no estamos siempre, siempre. Pero bueno, cuando tú te metas puedes indicar que has estado y lo veremos. Pues es como cuando dejas un mensaje en el contestador, pues igual, en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y cuando acabe el programa, que estamos a puntito ya, bueno, queda un ratito todavía, todavía queda un ratito. Te puedes meter para ver lo que ha pasado esta noche o para ver cualquier otro programa de toda la temporada o de toda la historia del programa y más que ver, escuchar en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Efectivamente. Bueno, vamos a afrontar ya la recta final del programa de hoy. Hoy vamos a hacerlo con un hombre que jamás metió la mano en el monedero de su madre. No obstante, en el de su abuela sí que tuvo a bien expropiar unas pesetitas. Porque recordemos cuando él solo era un niño, o como le gusta decirle a él, un zagal. España no era todavía ni moderna, ni europea, ni medio tonta. Y funcionaba todavía con una moneda propia a la que todas y todos llamábamos peseta. El señor con el que voy a compartir estos últimos minutos no se crió en una ciudad y no vio un autobús urbano hasta cumplido los 15, también te tengo que decir. Pero siempre fue muy avispado, siempre fue muy avispado. Y con el dinero que le iban dando cada semana se abrió una cuenta ahorro en el banco. Y hoy por hoy pues sea una importante, bueno, una importante remanente que le da esa tranquilidad que cualquiera desearía. Saludo ya al ahorrador, al previsor y en definitiva, bueno, al que dice dame 500 pelas que esta noche vamos al cine con los amigos en un pueblo donde no había cine, pero de los 140 caracteres, trae Rufles. ¿Qué pasa Rufles? ¿Cómo estamos? Madre mía, yo tenía una libreta que era el Libretón BBV. ¡Oh! Libretón BBV. ¿Y te regalaban cositas, los juveniles? Un paraguas me daban. Hombre, un paragueta. Una rentabilidad, una rentabilidad que era de un 0, paraguas por ciento. Por ciento. Oye, es verdad que hasta los 15 no viste un autobús urbano, ¿eh? Yo vivía en un pueblo muy pequeño. Muy pequeño. Los autobuses que yo veía eran la dalsina, que iba desde, yo qué sé, por decirte algo, Requena, a Valencia, claro. Muy bien. Y pasaba por el portillo, pasaba por... Ah, pues en el caso de que fuera allí, en el caso de que fueran Requena. En el caso de que fuera Requena. Que no era. Pero, oye, como hemos sido hijos, porque tú y yo hemos sido hijos, bastante hijos de puta, por cierto, pero hemos sido hijos... Es que nos rayamos con las novias de los colegas. Y ahora ya tenemos una edad en la que, bueno, el esperma, digamos, ya podría perfectamente ir cuajando en óvulo ajeno. Eso es así, ¿no? Sí, sí, somos de esperma, de esperma, somos el núcleo duro de la reproducción. Efectivamente. Y bueno, yo creo que lo adecuado para hoy, Rufles, es empezar dando un consejo a sus padres y a esas madres que, bueno, van un poco perdidas, ¿no? En este sentido. A todas esas madres que han ayudado a Paco Sanz. Todas esas madres que, en vez de darle un tigretón a sus hijos, están mandando un mensaje de texto. Exacto. A lo mejor. Qué buen tiempo nos ha hecho estas fallas, ¿eh? Sí. O qué mal tiempo. O qué mal tiempo. Ya cada uno... Como estamos a día 19 y está quemando las fallas ahora mismo, nos hemos pasado una semana de fallas todos, ¿eh? Madre mía, sí, sí. Ha sido una semana, bueno, curiosa, ha sido curiosa. Oye, un tema. ¿A partir de qué edad tendríamos que ir dando la primera paga a los niños? Lo digo para esa gente primeriza. ¿La edad del padre o del hijo? La edad del hijo. Uh, cuidado. La edad del hijo, la edad del hijo, claro. La edad del hijo, pues yo creo que sobre... Yo creo que a los 7, 8 años ya puedes empezar a dar paga. Hasta entonces tienes que meter dinero en la hucha del fagán. Ah. Mites dinero, a lo mejor, por ejemplo, para comprarte su... Yo qué sé, su vicio. Su vicio a lo mejor son, yo qué sé, un paquete de la casito. Pero sí, sí, tienes que ir dándole ya... Primero le metes pasta y luego ya se la das. Y eso gasta el dinero que tienes. Lo que se conoce... En pelotazos, en pipaje... O sea, si metes... En coca base. En coca base. Si metes dinero primero antes de dar paga, sería un poco paga en diferido, lo que se conoce como paga en diferido, ¿no? Antes de... Sí, es como un plan de pensiones a lo cutre. Ah, muy bien. Y esto se... O sea, se negocia tipo sindicato y patronal, se impone un precio, ¿esto cómo va? No, no, eso no se negocia. De normal, tu tío o tu abuela te suelta la mortera. Es verdad. Es que te ve... Te suelta la mortera de pasta. Lo de los padres es como más... La mordida. Poco a poco. Claro, es como la mordida. La mordida. Es como... Lo de los padres es un poco más como que... Como que... Como una rentabilidad corto. Es como un plazo fijo, ¿sabes? Y los padres y los tíos y los abuelos es como que te tocan el un millón. Es como que... Toma, te ha ganado. 200 pa' vos. Y los padres... Cada semana te dicen 5 eurillos. Tal. Igual. Esas cositas. No, 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 absolutamente nada. Con el de los tíos te compras la PSP. Hombre, y siendo working class, sube la paga cuantos menos hermanos sean o hay un estándar. O sea, quiero decir, si por ejemplo son 3, hay menos... Por poner un ejemplo, sería menos paga que sí. Exacto, exacto. A repartir. A lo mejor no es a repartir entre 3, pero sí que te dan un poquito menos... O sea, te dan un poquito más de un tercio. Es por ejemplo, sois 3 hermanos. Como en tu caso, que habéis sido 3 zánganos. ¿El zángano? Pues a lo mejor tus padres os darían más dinero que si, por ejemplo, hubiera sido uno solo. Uno solo me refiero que si hubiera sido, por ejemplo... Tú me entiendes, Antonio, que os dan más pasta por ser 3, coño. Ya, pero dan más pasta, pero si fuera hijo único, ¿le darían menos de lo que nos ha dado cada uno? Menos de los 3. No, no, no. Igual o incluso más. Lo que me refiero es, claro, si es uno, le da más de lo que a ti te dan. Por ejemplo, si tú no hubieras tenido hermanos, Antonio, piénsalo así. Vale. Si te cargaras a tus hermanos a día de hoy, por ejemplo, y tuvieras 7 años, pues a lo mejor te darían dinero. ¿Sabes qué monarca se cargó a su hermano? Es verdad, es verdad. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. A lo mejor fue para tener más paga. No lo creo, ¿no? No, paga ha tenido bien. Ha tenido bien. Bien de paga, bien de paga. Bien de paga, bien de paga ha habido. Y si, por ejemplo, el niño rompe algo de la casa, por ejemplo, una lámpara, ¿no? ¿Tendría que descontarse de su paga la compra de la lámpara? Creo que no, creo que no. Depende de cómo haya sido. Si, por ejemplo, se la ha cargado haciendo el salvaje y diciendo, ¡Madre! Y le ha pegado un puñetazo a la puerta, pues ahí, si se saca la lámpara, ahí da mocha. Ahí da mocha el mueble. Pero si, por ejemplo, ha sido sin querer, pues no. Hay dos padres, son padres modernos, padres de izquierda. Venevolentes. Exacto, que van a decir, no, tal, el diálogo. Y ahí en ningún momento va a pagar esa lámpara el hijo. Votantes de llamazares, a lo mejor, cositas así. Sí, de Podemos y Podemas. De Podemos y Podemas. Y el puñito en alto, enseñar a las tetas en una parroquia. ¿Pero se podría prorratear el tema? O sea, que la pague, por ejemplo, en como dos plazos el niño, o sería de golpe? Yo creo que sí. Yo creo que le haces como una línea de crédito. Ah, vale. Y una línea de financiación, y entonces tú pues la vas pagando el chavalillo. No le cobras intereses porque eres su padre, ¿sabes? Porque eres su padre. Pero bueno, estos son un poco consejos que le estamos dando a padres y madres primerizos o primerizas que estén ahí, pues, empezando un poquito. Caso al contrario. Al niño o a la niña le roban la paga, le atracan, vaya, digamos. Por gordo o por maricón o por algo, ¿no? Por ejemplo, un poquito de un bullying bien llevado. Un bullying bien llevado. Un bullying que acaba con el chaval sin dinero, ¿no? Que acaba con el chaval sin dinero y con las gafas regular. Y con las gafas regular y si la chaqueta se marca, incluso sin chaqueta. Incluso sin chaqueta, exacto, exacto. Puede ser que como la chaquetita sea una North Face, ya la ha visto. Ya la ha visto papá y mamá, ya la han visto. Pero, por ejemplo, habría un seguro, abro comillas en seguro, ¿eh? Un poco, ¿qué cubre ese robo y tal? ¿Y se devuelve el dinero al chaval que le han robado o no? Creo que no, creo que no. Creo que eso a lo mejor se lleva una bofeta. ¿Ah, sí? Por Parnelly, exacto. Yo no creo que el padre, si a ti te roban la chaqueta de crío en el colegio, a ti tu madre luego no te dice, mira, ya que te la han robado te voy a comprar otra. Porque entonces echa la trampa. Tú puedes decirle a tu colega, mira, esta chaqueta ya no me mola. Quítamela, ¿sabes? Y mis padres me van a comprar otra. Mi madre se ha ponido a fregar unas cuantas escaleras para poderme comprar otra. Pero tú tranquilo, tú quédate esta. Claro, mi madre se va a levantar a pasar el pocho o a limpiar el culo a una vieja para comprarte, para comprártela. Para pagarle a ti a otra chaqueta. Ya un poco en tu vida personal, cuando tú eras niño, cuando nos daban paga, ¿va? Hoy me mola un poco hablar de este tema, ¿vale? O sea, digamos que hasta que tuviste una estabilidad económica, pues padre y madre podían pasar una paguita, una asignación semanal, una semanada. Sí, una semanada. La semanada. ¿De dónde te han sacado? No, los catalanes dicen así, ¿no? Semanada, la semanada. Un poco para satisfacer tus pequeños gastos de juventud, todo esto, ¿no? Pero siempre tiene que haber como un pero, ¿no? Cuando llegaba el cumpleaños de tu madre o de tu padre, ¿utilizábamos esa asignación que te daban para tener un detallito con ellos o un poco que les dirán un poco por...? Un poco que les dirán por el culo. Por el culo, vale. Se puede decir, no se puede decir, son la una menos diez, ya, vamos, el domingo falla. No, no, es un poquito más tarde, recuerda que hoy hemos empezado más de las once, ¿por qué? Porque hoy ha jugado el Barça contra la Valencia. Ah, en verdad, partidazo, la gente, digo. Ha sido un partidazo y hemos empezado más tarde, ¿acuérdate? Sí, claro que me acuerdo, sí. ¿Qué hora debe ser? ¿Qué hora debe ser? De locos, de locos. De locos. Bueno, lo que te he preguntado. Entonces, con un besito valdría, ¿no? En época paga. Sí, con un besito, con un dibujo incluso de esos horribles que los papás y las mamás se ven obligados a poner en la nevera, sentados con un imán de mierda, pues a lo mejor con eso te sobra. ¿Has hecho regalos muy de mierda o qué, Rufles? Yo he hecho regalos de mierda, un montón, collares, macarrones, como si fuera del colegio cotolengo, estos que son mongers, pues he hecho un poquito de regalos de ese rollo. Abanicos también con acuarela, pintarrajeados ahí. ¿En los colegios mongers hacen los collares de macarrones pero cocidos o no? No, yo soy monger pero no he ido a ninguna escuela. Vale, vale, vale. Claro, pero no, no. Por ubicar. Lo hacen con su hilo, sus macarrones, qué baratos son los macarrones, a veces te digo. Son muy malos. Son muy malos, son una mierda, en verdad. Un día hablaremos de la sopa de macarrones. Vale, un día tenemos que hablar de la sopa de macarrones. Pero escucha una cosa, ¿sabes que en clase siempre está como el típico que le gustan los cómics? Se gasta lo que le dan sus padres en algún tebeo, algún librito, no sé qué. Sí, una fricada así, ¿no? ¿Una fricada? ¿Tú cómo ibas de derrochar la paga en literatura? ¿Ibamos mal, no de eso? En literatura, muy mal. Muy mal, muy mal. Me compré el libro de Coto Matamoros. Sí, no me acuerdo. Sí, se me va a usted también, puede ser famoso. Y rajaba de todos los famosos de la época de Nuria Bermúdez, de todas esas fulanas mamarrachas que salían en televisión. El libro está todavía, el otro día lo vi a tres euros o por ahí, en una librería. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Es una portada como amarilla o... ¿Cuánta cocaín se habrá metido ese señor? Muchísima, muchísima. Más de la que... Bueno, iba a decir más de la que querría, pero no creo que más de la que querría. No, creo que se ha metido la que ha querido. La que ha querido. Me ha quedado mejor, a mí siempre conto que Kiko. Siempre, ¿no? Siempre mucho más. ¿Y Macoque? Macoque le dejaba la cara como la radio de un pintor. ¿Macoque era la Yoko Ono de esa familia? Sí, no, Macoque la lefábamos divica, ¿eh? Escúchame, ¿y temas de música? ¿Te has comprado alguna vez algún disquito con la paga? A lo mejor un poquito de beca. No sé si a lo mejor algo de café Quijano. Hemos sido muy de la taberna del Buda. No lo sé. ¿Cómo ha ido eso? Teníamos la taberna del Buda pirateado. Lo teníamos. Lo teníamos. Lo grabó Jesús. Nos lo grabó un amigo calvo. ¿Qué es el amigo calvo? Sí, nos lo grabó y lo teníamos en el coche. Escucha una cosa. Yo tengo una anécdota muy guay porque mi padre que en, digamos, engastarse... Que en paz descanse. No, 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 no. No, no, no. Bueno, estará sentado en el sofá, hombre, pero vamos que... Claro que sí. Digo, que él, por ejemplo, en gastarse dinero en CDs originales no era, ¿vale? No era de esos, de los que se gastaba dinero. Entonces, él, por ejemplo, decidió que los cumpleaños era buena idea en vez de regalar un CD, en vez de regalar un CD de música uno original, él pensó que era mejor idea regalar a lo mejor 15, pero grabados. Hay que ser cutre. No, 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 pero con las carátulas impresas y todo, o sea, quiero decir, bien currado por delante y por delante. Era como cutre que no quiere ser cutre, que es un peor aún. Efectivamente. Hijo de puta tu padre. Pero es que había... Hijo de puta, no lo quiero ver en la vida. No, 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 es real, es real. Al lado de mi casa hay un sitio, había un sitio en el que te podías alquilar en la época CDs de música, ¿vale? O sea, que eso ya, obviamente, ya no se hace por el tema Spotify y tal, pero te podías alquilar CDs de música y podías alquilarte el CD y comprar un CD virgen y comprarte las carátulas fotocopiadas. Eso es real, ¿eh? Al lado de mi casa. Eso es verdad. Y eso, y eso ahí Alejandro Sanz o el Jara de Palo y tal, ¿no van a decirle algo? No, 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 tú decías a lo mejor, dame el... me quiero llevar el último CD de Natalia Ote, ¿no? Por ejemplo. Y te llevabas... Del último que cierre, del último que cierre. Del último que cierre. Y te llevabas... De los muertos de Cristo. De los muertos de Cristo. De escorbuto. Me quiero llevar el último de escorbuto. Y te llevabas un CD virgen y te llevabas las carátulas fotocopiadas. Te lo juro. Ay, Dios. Y entonces la idea era que era mucho mejor regalar 15 CDs pirateados que uno original. Eso es real. Esto ha pasado de verdad, ¿eh? No, no. Eso ha pasado en tu casa. Eso ha pasado en mi casa. Eso ha pasado absolutamente... Tu padre te quería... Tu padre te quería poco. Me quería pirata. Me quería pirata. Te quería pirata. Me quería pirata. Me quería pirata, efectivamente. Exacto. Bueno, escúchame. Con el tema de la paga, ¿tú llegaste a invitar a merendar a alguna amiguita, algún amiguito con el dinero de la paga o qué? Alguna amiguita. Alguna amiguita. Amiguitos no. Amiguitos no. Amiguitos no. Eran amiguitas. Le pagabas, yo qué sé, pues... Una lapoletana. Un pedazo, un bollicao. Ah, muy bien. Para luego nada, para luego nada, porque no tenían el botón mamario desarrollado. Tenían nada, tenían nada. El botón mamario. El botón mamario, el botón mamario, cuando tienes 12 años o por ahí, empieza a desarrollarse. Que no tienes tetas, tienes unas... El botón mamario. Vale. Entonces, ¿invitaste a una vez a merendar? Bien. Lo que sí que te digo también es que yo me acuerdo que en la época la paga no era suficiente. Claro, tenías que tener tus complementos. Entonces, ¿tú, por ejemplo, extorsionaste a algún niño? Por ejemplo... Un bullying bien llevado en cuanto a dinero. Por ejemplo, en plan, alguna amenaza tipo, o me das 500 pelas o le cuento al profesor no sé qué. Ese tipo de cositas. O me das 500 pelas, o me das 500 pelas, o te vuelo los dientes. Efectivamente. Eso no era bullying bien llevado. Eso era bullying. Era extorsión. Un poquito estilo mafía rusa. Sí, el impuesto revolucionario, ¿no? Un poquito. El impuesto revolucionario también se podría decir, sí. ¿Hubo alguna extorsión, alguna cosita así? ¿Recuerdas algo? No lo sé. Recuerdo que robábamos directamente. O sea, que había veces que la mano la hemos tenido un poquito larga. Y metíamos la mano en las chaquetitas. Y pues sí, no podías robar teléfonos porque entonces no había nada. Pero sí, quitábamos pasta, quitábamos llaves de las casas. Pues para qué, pues para joder. Pues claro, claro, pues nada. ¿Y alguna estafa? ¿Qué? ¿Alguna estafita? Así un poquito, un Paco Saz muy bien llevado. ¿Un Paco Saz muy bien llevado? Muy bien llevado. Pues no, nunca hemos hecho nada de eso. Sí que había veces que pedían a lo mejor, yo qué sé, decíamos... ¿Sabes? Una estafa bien llevada, ¿sabes lo que es? Los aguinaldos. ¡Ah! Los aguinaldos es un Paco Saz muy bien llevado. Es como que te daban el dinero y te decían, ¿tú qué quieres decir? ¿Los polvorones o pasta? Y te decían, ¡no! Se echó la pasta, por ejemplo. Pero tú, por ejemplo, nunca fuiste a clase y le dijiste a poco a tus compañeros que tenías muchos tumores y que a lo mejor te tenían que operar en los Estados Unidos. Un montón. Y que estaba calvo. Aunque eso se lo puedo decir ya, dentro de poco lo voy a poder decir ya. Una rapadita de cejas muy bien llevada, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Sí, sí. Unas fotitos en la fe muy bien llevadas. En el hospital un poquito. Madre mía, Paco. Oye, madre mía. Oye, hoy solo delante de nuestros oyentes y nuestras oyentas, nuestros oyentes rufles, lo que sí que te diría yo, plantear un poquito, yo lo llevo días pensando, ¿vale? Sinceramente creo que es una buena salida. No sé si laboral, pero bueno, no sé. Aunque no sea de los nuestros, es verdad que no es de los nuestros. Pero, ¿qué te parece si organizamos unas tafitas y a modo de prueba...? Una de estas fitas de puta madre. Una de estas fitas. Podríamos entrar a una casa con viejas. Por ejemplo. Una vieja. Muy bien. Y decir que somos del butano. Ah, muy bien. O del teléfono. O del teléfono. Y limpiarles todas las joyas y todo. Hasta las escrituras de la casa nos llevamos. Mi favorita es la del niño que cura. ¿Sabes cuál te digo? El niño que de repente tiene llagas en las manos y te toca y te cura la enfermedad, cositas así, no lo sé. Igual vestirle de santo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Me parece que eso un poquito escarnio. ¿No? Un poquito, ¿no? Es como un poco de padre de nadie. Un poquito padre de nadie. Efectivamente hacemos unas postales, unas estampitas, unas cositas. Es decir, utilización de un menor para fines lucrativos tuyos, ¿no? Para gastártelo en vicios y en cenas y en historias, ¿no? Y en putas, ¿no? Y en putas. Yo creo que no. A ver, lo del padre de nadie. Dices, está feo, está feo. Vale, pero a ese padre seguro que le estaban todo el rato diciendo ya a esa madre. Es que no paséis tiempo con vuestra hija, no sé qué, ¿sabes? Y al final pues dijeron, oye, vamos a pasar tiempo. Dijeron, sí, pues vamos a pasar tiempo con vuestra hija y con Susana Griso. Efectivamente. Madre mía. Vamos a tener a lo mejor unas actividades juntos, unas cositas, no lo sé, no lo sé. Yo lo veo bien, como algo de Niño Santo o alguna cosa así, Rufles, si no te parece optimal, no lo sé. Hombre, podríamos, yo qué sé, es que utilizar un niño también con esos fines, no sé, yo prefiero entrar a una casa de una vieja y partirte la cabeza con la goma del butano, por ejemplo, no sé. Veo que lo de los niños está feo. Lo organizamos y lo vemos a ver si quieres y lo... Bueno. Pues estaría muy bien. Tema paga, para terminar un poquito, que hablábamos de unas extras, todo eso. Había otros extras, que era el tipo, pues a lo mejor el dinero del almuerzo, que te dan un dinero del almuerzo, que tú, era un extra además de la paga, estaba el dinero para comprar el pan, estaba el... Era como las dietas, como las dietas en el curro, que te dan dietas para que te gastes. ¿Pero tenía rufles caja B extraoficial, fuera de la paga, a lo mejor, o qué? ¿Cómo llevaba ese tema? No, bueno, sí, la caja B sería lo que te daba tu abuela y que te decía, no solo dieras a tu hermana, solo dieras a tu hermana. Ojo, claro. Pero luego a tu hermana se le daba lo mismo y le decía, no solo dieras a tu hermano, entonces era lo que entraba por lo que salía, no te da igual. Tú te decías especial porque decías, a mi hermano le han dado tanto, y tu hermana pues te decía eso, que a ella también le habían dado bien. Oye, escúchame, vamos a ir cerrando ya, pero vamos a quedar esta semana, ¿qué día te viene bien para planificar el tema de la vieja, entrar? Sí, pues podemos ir una mañana, una mañana cuando las viejas van a comprar, que viene claro que tiene la fiesta fresca. ¡Chao, Rufles!